Fernanda Quiroz, Cristian Estrada y el pequeño Leonel se escapan a una cabaña en Valle de Bravo a disfrutar la naturaleza. Les tengo sorpresitas a todas las mujeres que nos gustan. Es que estas son las cosas cuando agradeces. O sea, uno se ponía feliz cuando llegaba santa, pero ahora a mí son estos regalos. Claro, me trajeron en el pino. Niñera incluida para que uno, mamá, descansando. O sea, la leche. Después de 80 horas de risas, de perdernos, logramos llegar a nuestras cabañitas, que nos venimos a escapar este fin de semana en Nueva del Bosque, a los que ama la naturaleza. Les voy a enseñar cómo está la cabaña, vean. Está padrísima. Se escucha la cascada por ahí atrás. Aquí está el jacuzzi para el rato. Me moría de hambre, obviamente, en mi snack. Y ya se los presenté, Rebel, que amo. Les voy a enseñar las cabañas. Mientras está padrísimo. ¡Vean! ¡Qué cool! Entonces les hago tour. ¡Mire, me encontré un oso! ¡Ay, gatita! Me encontré un osito. Vean. Están súper perronas. Bañito aquí. Aquí van a estar Jimena y Wally. Nuestro comedor. O sea, ¿me pueden explicar qué es este maleterío? No, 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 no. Vamos a cocinar aquí. Aquí vamos a estar nosotros. Y chequense esto. ¡Hallo! ¡Hallo! Amo sin control estas escapadas. O sea, ya me conocen. Yo soy muy del bosque. Muy de su fogata. De su luna. De su frío. De su camping. A ver qué tal me va con bebé ahora. Digo, lo bueno es que viene de osito. Y súper tapado. Porque el trío está... ¡Oh, sí! Pero está bien padre, ¿eh? Se llama Casa del Roble. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!